... Así es, televidentes diables como habla el canal del balance informativo a esta hora, televidentes en todo el país, César Raquel Mejía Méndez, Dora Carolina, Dora Carolina Lanza Navarro, televidentes en todo el país. Converso con el portavoz aquí en San Pedro Sula, el portavoz, el comisionado Marlon Miranda. Ya tienen identificada a la persona que participó en asesinar a un dirigente, a un contratista del transporte en Puerto Cortés, del gran puerto de Honduras, la medianoche de ayer. Comisionado Marlon Miranda, elementos importantes, en las próximas horas podría ser capturado, detenido mediante una orden de aprehensión, este individuo que participó en la muerte de este contratista del transporte en Puerto Cortés anoche. Buenos días. Buenos días. Así es, tal y como usted lo menciona, la Policía Nacional está trabajando fuertemente desde horas de la medianoche, teniendo conocimiento de la muerte del señor Mario José Mejía Martínez. El hecho ocurrió en el estacionamiento de las playas municipales en Puerto Cortés. De esa manera, lo que se tiene preliminarmente, y según las investigaciones, es que esta persona que falleció, discutió con su victimario, esta persona posteriormente regresó armado, le disparó en varias ocasiones quitándole la vida. De esa manera, ya la Dirección Policial de Investigaciones ha formado un equipo, tiene ya identificada a la persona que participó en este homicidio y esperamos que en el transcurso de la tarde ya pueda ser capturada esta persona. Las labores de investigación de los cuerpos policiales, de los detectives, se puede facilitar considerando que hubo una discusión, hubo un diálogo. ¿Se entiende entonces que esta persona era amiga o conocida de la víctima? Bueno, eso es lo que ya está establecido en el expediente investigativo, ¿verdad? Donde se logra, precisamente a través de lo que usted menciona, poder establecer la identidad del hechor y eso ha hecho que este grupo especial, ¿verdad? Continúe trabajando durante el transcurso de la noche para poder capturar a esta persona que le quitó la vida, a esta persona que precisamente se dedicaba al rubro del transporte. ¿Si me reitera el nombre de la víctima, en este caso de este contratista del transporte que fue asesinado anoche, entre 11 y 12 de la noche de ayer en Puerto Cortés? Bueno, el señor Mario José Mejía Martínez, de 42 años de edad, que lamentablemente después de esta discusión ha fallecido en la ciudad de Puerto Cortés. Bueno, muchas gracias, comisionado Marlon Miranda, portavoz dinámico de la policía en el norte del país, de la Policía Nacional Preventiva sobre este hecho que se ha generado en el gran puerto de Honduras, Puerto Cortés. Dora Carolina, Cecia Raquel, Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa de este espacio, presencia informativa y noticiosa, activos al estilo único de Hable Como Habla Televisión Digital. Adelante, Teus y Galpa.